La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Se puede prevenir y curar si se trata de manera oportuna. Esta enfermedad afecta los riñones, los tejidos y la respiración, que es donde ésta se hace presente. Se contagia por tener contacto con la saliva de una persona con tuberculosis. Las formas graves de tuberculosis se pueden prevenir realizando la vacunación en tiempo y forma. Nosotros tenemos en puerta una de las enfermedades emergentes que es altamente contagiosa, que es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad causada por un Mycobacterium, o sea, es una mezcla entre hongo y bacteria de muy difícil control y manejo. No es un tratamiento de ocho días o de diez. El tratamiento primario dura seis meses con una combinación muy fuerte de medicamentos. En la fase intensiva son cuatro medicamentos y en la fase de sostén son tres. Prácticamente se toman los tres primeros meses todos los días, nada más descansan un día. Esta enfermedad no es exclusiva de los pulmones. Es más frecuente la tuberculosis pulmonar por la vía de entrada, que es vía respiratoria. Es más fácil. Pero en sí, en cualquier parte de nuestro organismo puede ser afectada por este Mycobacterium. Los riñones, el intestino, cualquier tejido de nuestro cuerpo puede ser afectado. La respiratoria es la más frecuente por la vía de entrada, que es por vía aérea. Nosotros sabemos que la sintomatología no es depresión brusca. Va poco a poco, lentamente. Lo indicativo es cuando el paciente tiene una tosecita, que ni es muy intensa, una tos que le puede durar de dos a tres semanas o más. Entonces ahí comenzamos a sospechar, pierden el apetito, comienzan a bajar de peso. Tienen algo que le llamamos febrícula, no es una fiebre muy elevada y es de tipo vespertino. Entonces en la mañana amanecen bien y en la tarde comienzan a desganarse, comienzan a cansarse fácilmente y comienzan con la febrícula. Puede ser 37,5, 38, no es muy elevada. Aquí lo más importante es que el paciente reconozca sus síntomas y acuda con el médico. El diagnóstico es muy sencillo, además de ser gratuito. La clínica es importante, por eso hay que acercarse al médico, pero por laboratorio tenemos lo que se llaman vaciloscopias, que es la secreción, la flema que tenemos por las mañanas acumulada en vía respiratoria. Esa la depositamos en un vasito que nosotros les proporcionamos. Lo traen aquí al laboratorio, se analizan y en caso de que saliera positiva se integra al programa de manera gratuita. Este programa de tuberculosis incluye medicamento, incluye laboratorio, incluye prácticamente todo y de manera gratuita. Lo único que les pedimos es que se integren al sistema de Prospera para que tengamos el registro. Además que también se les hacen estudios a sus familiares, lo que llamamos contactos. Entonces, esto es importante que lo sepa la gente. Si usted tiene tos por más de tres semanas, cansancio, fatiga, pierde apetito y en las tardes siente como que le sube la temperatura, puede ser tuberculosis. Acérquese a su centro de salud o aquí con nosotros con todo gusto para que lo podamos atender. La prevención se hace a través sobre todo de lo que es la vacuna. Nosotros en nuestro país todavía tenemos afortunadamente la vacuna BCG. Esa se aplica prácticamente al nacimiento. El niño cuando nace en un hospital, el niño sale ya con su vacuna y de hecho es la recomendación que se hace que al nacimiento se aplique o en los primeros días de vida. Esa es una manera práctica de hacer la prevención. Y la otra, pues es simplemente que cuando sepamos que tenemos un paciente con probable tuberculosis, se muestre aislado mientras se hace negativo sus estudios de vaciloscopia. El paciente cuando inicia el tratamiento, le llamamos todavía basilífero porque tiene vacilos en la flema, no dura mucho tiempo en hacerse negativo ya con tratamiento, o sea más o menos un mes. Entonces hay que mantener al paciente con aislamiento relativo, cubrebocas, etcétera, y evitar que vaya a lugares de trabajo, escuelas, etcétera, en donde pueda contagiar a la demás gente. Entonces la nutrición es otra de las formas como nosotros, o más bien que recomendamos para evitar este tipo de enfermedades. Un paciente bien nutrido, independientemente de que llegue o no la bacteria a su organismo, si tiene bien sus defensas es poco probable que se enferme. Ante cualquier síntoma como tos acompañada de flema o sangrado, fiebre, pérdida de peso, fatiga, sudoración excesiva, especialmente por las noches, es necesario que se acuda a su centro de salud más cercano. Para realizar el debido diagnóstico, se piden varios estudios clínicos entre los que se encuentran vaciloscopia, análisis de la expectoración o flema, biopsia, análisis de muestra de tejido pulmonar o de otros tejidos. Las personas que conviven con una persona enferma de tuberculosis pulmonar deben someterse a un estudio de contacto en su unidad médica para descartar un posible contagio.